con el Soberano. Primero que nada, Cardenal, quiero agradecerle a nombre de No Mentirás, de la red P.A.T., que usted nos haya recibido hoy. Estamos, son las seis y media, la misa es a las siete, y usted ha hecho un espacio muy especial para hablarle al país. Exacto, y lo hago con gusto porque creo que es una oportunidad también de volver a recordar lo que es central en estos días, que no es tanto la persona del Cardenal, es la persona de Cristo, a la que tenemos que recordar, venerar, y volver a comprometernos con todo lo que Él nos ha enseñado, y realizando todo aquello que Él nos ha enseñado a hacer para el bien de todos los demás. Así que es una alegría poder decirle al pueblo que vivamos estos tres días con intensidad, con claridad de nuestra fe, y con ganas de mostrar a ese Señor que es el único Dios de nuestra historia. Al margen de hablar de la Semana Santa, permítame unos momentos hablar de usted, Cardenal, ¿por qué el hombre que tengo yo aquí al frente es un sacerdote, un obispo, un cardenal, y no es un agricultor, o un médico, o un abogado? Yo creo que las tres cosas van también dentro de lo que el Señor nos ha encomendado como misión. Es verdad, pero yo vuelvo a repetir que gracias a lo que el Señor ha realizado y que lo recordamos estos días, es que podemos también nosotros decir, bueno, somos uno de los seguidores de este maestro. Él nos ha elegido, nos ha convocado, nos ha sacado del campo, de nuestros pueblos, y nos ha dado este largo tiempo de poder ser instrumento de su paz y de su justicia. ¿Por qué eligió usted ser sacerdote en ese momento? Bueno, son de esas cosas que uno no tiene una explicación, ¿por qué? Yo había visto el trabajo de los padres misioneros, mentoristas de mi pueblo, y pensé que podía hacer también algo parecido, y allí empezó todo, ¿no? Allí empezó mi deseo también de ir al seminario, y después seguir todas las exigencias que tiene el sacerdocio para poder llegar a coronar esta vocación. El Cardenal Julio Terrazas está a punto de cumplir 50 años en el sacerdocio. ¿Cuál es la diferencia, qué diferencia tiene de ese seminarista de hace 50 años a este hombre de hoy, este hombre entregado a Dios? La verdad es que la diferencia es remarcable. Cuando uno es seminarista joven, pues tiene quizás más ilusiones, tiene muchas ganas de hacer cosas, pero ya al llegar a vivir estos 50 años de sacerdocio, ya uno está más a disposición de lo que el Señor nos pide, más que a los proyectos que uno podría hacer pensando realizar todo lo bueno que toda persona humana debe realizar. Yo siento la diferencia en la intensidad, ¿no? Fue con entusiasmo, con ilusión que empecé mi vida sacerdotal, es con ese mismo entusiasmo, esa ilusión que lo sigo viviendo hoy, de otra manera, ¿no? De manera quizás más reposada, porque ya no dan tampoco las piernas para andar corriendo. ¿Hay cansancio en estos 50 años o después de estos 50 años? Hay, en el transcurso de nuestra vida humana, hay momentos de cansancio, a veces de desaliento, pero cuando cada día podemos tomar contacto con el Señor, bueno, uno puede decirle, lo ofrezco todo, tú me has elegido, tú me acompañas, y tú me has prometido que no me vas a dejar abandonado. ¿Qué males le aquejan al Cardenal Julio Terrazas? Se habla mucho de sus enfermedades. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está este hombre que para muchos es un roble? Bueno, yo me siento bien con todas las limitaciones que se pueden tener por la edad y por las diferentes intervenciones quirúrgicas que también he tenido, que dejan, por supuesto, su secuela, pero en general, debo dar gracias a Dios que me conserva la vida, será porque todavía me necesita, me necesita más aquí antes de llevarme a su lado. Hay algo que en este momento se está escuchando mucho y ha salido a través de un mensaje del Papa Benedicto XVI, el tema de las mujeres al sacerdocio. ¿Por qué, si hay otras iglesias que permiten que mujeres sean sacerdotes, ¿por qué la Iglesia Católica no lo permite? La larga tradición de la Iglesia Católica no es que se haya cerrado por cerrarse, es que la Iglesia Católica ve en el conjunto de los apóstoles que han seguido al Señor y que han sido los que nos han transmitido las enseñanzas del Señor, ha visto que sean gente elegida del pueblo, gente que tiene sus compromisos también propios de su fe y de su profesión con los demás. Esa ha sido la cuestión práctica. Lo otro, de otras iglesias, bueno, es comprensible, es quizás respetable también, pero nuestra Iglesia quiere seguir siendo fiel a este mandato y a este llamado del Señor. Permítame, en No Mentirás, queremos hacerle un reconocimiento a usted, a este hombre. Quiero mostrar, por favor, este es el reconocimiento. Vamos a mostrarlo ahí, que le estamos dando. Y lo voy a leer. Al ilustre Cardenal Julio Terrazas, seguidor de Dios y portavoz del Soberano. El programa No Mentirás confiere la presente distinción al hombre, al sacerdote, obispo y Cardenal Julio Terrazas, en reconocimiento a su tarea pastoral en tiempos de dictadura y democracia, defendiendo siempre la vida y los valores cristianos y procurando en todo momento ser la voz del soberano y un fiel seguidor de la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Realmente esto también es una llamada a seguir trabajando y sirviendo a nuestro pueblo. Quisiéramos convertirnos siempre y seguir siendo apóstoles de la verdad. Porque lo que lleva a mentira lleva a la destrucción y a la muerte y por allí no tenemos que caminar. Sigamos trabajando para que la verdad de Dios llegue a ser la verdad de cada hermano. Cardenal, ya en el cierre No Mentirás es un programa que se transmite todas las noches de 10 y cuarto de la noche a 12 y cuarto. Es un programa que se transmite a nivel nacional. En este programa, El Soberano, que es El Ciudadano, se comunica con nosotros a través de diferentes formas. Nosotros abrazamos el país porque nos comunicamos con todo el país. Quiero pedirle, por favor, que dé un saludo a toda la gente, un saludo a No Mentirás y al pueblo boliviano. Por supuesto que yo aprovecho este canal extraordinario de comunicación con nuestro pueblo para abrazar a todos los bolivianos y bolivianas para decirles mantengamos la fe en el Señor de la vida para animarlos a no claudicar frente a las exigencias de verdad y de justicia que el Señor nos ha encomendado cultivar y hacer que todo el mundo se haga discípulo de estas causas. Mi saludo y mi abrazo a todo el pueblo de Dios en Bolivia. El Cardenal Julio Terrazas que nos recibió esta tarde le agradecemos mucho y también quisiera agradecer por favor al señor Samuel Arias de Gravo Graf que nos colaboró con la plaqueta que le entregamos al Cardenal. Soberano, por favor, sobre Julio Cardenal Terrazas. El Soberano